Pedro y Pablo eran hermanos y amigos insepables Fueron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte Pero hablo con estresa, tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque no suela Yo trabajo y tú estudias, al cabo el tiempo que vuela Pedro se fue para el norte, incluso para el otro lado Dijo a su novia la letra, ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Hablarte estoy escuchando Conocer hasta mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que ha permitido deletar su vida mi hermana querida Hoy que se simbón Soy mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo Jamás Porque no supo apreciar El sacrificio O sea que no Toda dos hubo a mirar De la Leticia me gusta Ella sí fue Se ponía puta Leticia amor Mucha puta Leticia de mierda La odio, ojalá y se muera La odio, la odio, la odio La odio, la odio, la odio La odio, la odio